En la calle existen dos tipos de Gs, está el típico G pandillero y luego está el G que vive en la calle, pero de otro modo. Y los segundos somos nosotros. Para mí, calle es más o menos esa parte perdida de Hudson y que no pudimos desarrollar. Esa esencia de música que se quedó atrás, que tanto deseábamos quitar. Esto es un punto de inflexión. Calle es la evolución que hemos tenido. Yo como productor y J Harry como beatmaker. Creo que esto es nuestra obra maestra. Este trabajo prácticamente ha sido subir a un escalón más alto y superarme a mí mismo en lo que es ser un beatmaker. Calle puede llegar a ser el típico álbum. Otros raperos más que nos vienen a contar lo mismo, ya sabes. Y es que estoy de acuerdo contigo. Calle despierta esencias perdidas y sí, en cierto modo eso le hace diferente y único. Si me preguntan soy C-A-L-L-E